Los cuchillos se sentan. Martín. El ácido te mancha. Martín. Las drogas dan calambre. Los mongos corredosos ceden. ¿Quieres que llame a la ventana? Es preciso que se entere uno antes que los demás. No sé cuál elegir. Están tranquilos. ¿No lo esperaban esta noche? La presencia de nuestro hijo Luz. Y caminemos por la convicción de que somos los testigos. De que nos cuenten y quieren ayudarnos. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué hombre, Dios mío! Unido. ¡Eres unido, Dios mío! Lo esperaba. ¡Señor, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.